La cara de muñeco de ese man Me tiene loca pero me hace mal Me tapo los ojos con su voz Cuando lo que me dijo me cegó Y me di cuenta que No, no, no tiene nada Interesante Solo fue su perfume lo que me atrapó Y me di cuenta que No, no, no tiene nada Inteligente Muy bonito pero tenía base a la mente Llévate, llévate, llévatelo Ni tu Gucci ni Prada te funcionó Inventate algo mejor Llévate, llévate, llévatelo Mi boleto a mi mano pa' Nueva York Mi amor, eso me lo compro yo Todo lo que brilla no es oro Toda tu fachada parece un tesoro De tu coche yo no me enamoro A un tipo como tú lo ignoro Entiende que soy mucha mujer Tú no vas a poder cambiarme al cassette Y aunque me compre todo Chanel Mi físico no tiene nada que ver Entiende que soy mucha mujer Tú no vas a poder cambiarme al cassette Y aunque me compre todo Chanel Mi mente define mi poder Llévate, llévate, llévatelo Ni tu Gucci ni Prada te funcionó Mi amor, mi amor Mi amor, invéntate algo mejor Mi amor, invéntate algo mejor Llévate, llévate, llévatelo Mi boleto a mi mano pa' Nueva York Mi amor, eso me lo compro yo Mi amor, eso me lo compro yo Llévate, llévate algo mejor Llévate, llévate, llévatelo Mi boleto a mi mano pa' Nueva York Mi amor, eso me lo compro yo